A ver, al parecer ha habido una intervención, hay un grupo de ciudad venezolana, quienes han sido intervenidos. Somos de prensa, este señor, somos de prensa, estamos cubriendo información, no nos pueden prohibir grabar porque somos de prensa. En una intervención, y vemos que los ciudadanos venezolanos se están portando mal, ¿no? ¿Por qué grabo usted? Porque soy de prensa. ¿Usted es de prensa? ¿Qué está grabando, dígame? La intervención. ¿Intervención a quién? Al vehículo, por parte de la policía. ¿Qué pasa con el vehículo? Por eso nos estamos informando, estamos con la policía. ¿Qué pasa con el vehículo? Para que usted primero grabe. ¿Le da permiso para grabar a algunos de nosotros? Yo no tengo por qué pedir permiso para grabar. ¿Por qué voy a pedir permiso para grabar? A ver, ¿vergüenza por qué? ¿Usted sabe primero lo que pasó acá? Por eso vimos, estamos constatando de lo que está sucediendo. Yo soy un muerto de hambre que graba lo que ocurre. Oportunista es lo que es usted. Me ha dicho muerto de hambre. Obviamente, oportunista. Ya soy. En realidad no ha pasado ningún hecho de la gente. Ya se pasó contra la gente. ¿Está escuchando, jefe, lo que me está haciendo? Ah, ya, ¿grabo para comer? Pero, oficial, ¿cuál es la intervención aquí entonces? ¿Nos puede informar? Porque el ciudadano venezolano me acaba de decir que yo soy muerto de hambre porque estoy firmando. ¿Qué es mi problema? Ah, no es su problema tampoco de usted. O sea que si los ciudadanos nos atacan a nosotros los periodistas, ustedes no nos defienden. Usted está diciendo que no es su problema. Bueno, la policía nos da la espalda. Acá nosotros estamos constatando que había una intervención por parte de la policía. Y no sabemos exactamente lo que ha sucedido. Lo que sí tenemos entendido... Estoy grabando. Claro, pero están cometiendo un delito. Están ebrios. Están ebrios. Están manejando en estado etílico. Mira, ¿qué están? Están manejando en estado etílico. Bueno, le vamos a constatar la placa. En estos momentos la policía está haciendo la intervención. Y los ciudadanos venezolanos dicen que somos muertos de hambre porque estamos grabando lo que ellos están haciendo. Que para ellos está bien. ¿No? Para ellos está bien. Bueno, esperemos que la policía los intervenga. Creo que los está llevando el patrullero. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, ¿qué es lo que procede? A ver si nos indican, por favor, los amigos de la policía. ¿Lo van a intervenir? ¿Van a llevar a la comisaría? ¿El jefe? ¿Todavía no? Bueno, al parecer la policía sigue aquí. ¿No? Los han encontrado con botellas de cerveza. Y los ciudadanos venezolanos, como siempre, malcriados, expresándose de mal manera hacia nosotros que estamos cubriendo la información. Vamos a ver qué sucede. Ahí sigue la policía. Bueno, algunos efectivos de la policía también nos dan la espalda, ¿no? Yo creo que no es... El deber de ellos también es informar y dar a conocer, creo, a todas las personas de lo que viene sucediendo aquí en la avenida 28 de Julio. Bueno, esquina con José T. García. Ahí está la placa del vehículo. Los van a dirigir hacia la comisaría Salagherri para proceder con los siguientes, ¿no? Con lo que procede según la policía. Listo. Ya, ¿listo, caballero? Muy bien. Luego vamos a seguir informando, ¿no? Ahí está el patrullero, entonces, que ha hecho la intervención el día de hoy aquí en la avenida 28 de Julio. ¡Gracias!